Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Como usted, sin duda sabe, porque está circulado hoy por todos los Whatsapps, Telegrams, Facebooks y qué sé yo, del mundo, este grupo ha tenido el honor de ser señalado por el gobierno dentro de los medios que hay que cerrar, dentro de los medios que hay que extinguir, dentro de una nómina bastante reducida, todo se ha dicho, ¿verdad? Y que, así entre usted y yo, a mí me toca por tres lados a la vez, o sea que es una cosa, en fin, feroz. Bueno, pues mire, no, o sea, no, harán lo que haga falta, me imagino que mandarán una brigadilla más rasca o lo que sea, ¿verdad? Para sacarnos por los pies por delante si quieren, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para que no nos cierren. Vamos a seguir hablando todo el tiempo, vamos a seguir defendiendo lo que queremos defendido por otro lado siempre. Nosotros tenemos una línea editorial muy concreta que nadie ignora, porque ha sido la misma, básicamente, desde el principio de las emisiones de esta cadena como el Toro Televisión y antes también cuando era Intereconomía TV. Y esa línea editorial siempre ha sido la misma. Dentro de esa línea editorial, por cierto, un aspecto fundamental, clave y renunciable han sido las libertades públicas, libertades de todos, o sea, de la izquierda también. Y dentro de esas libertades públicas, por supuesto, la libertad de expresión, que además, como profesionales de la comunicación, reivindicamos a muerte. Porque es lo que da sentido a nuestro trabajo. En España la libertad de expresión está perfectamente regulada, en el texto constitucional y luego en los diferentes códigos, también sus vulneraciones, por supuesto. Lamentablemente, lo que no está suficientemente regulado en la legislación española va apareciendo son las limitaciones del poder a la libertad de expresión. Y así estamos encontrando unas formas de presión abusivas que no ha inventado Pedro Sánchez, que nosotros venimos padeciendo desde hace muchísimos años y además con gobiernos de diferente color. ¿Por qué? Pues porque no crea usted simplemente que es que Sánchez es malo, que lo es y mucho. No, el poder tiende por definición a callar las voces que le critican, siempre y en todas partes. Pero para eso las sociedades se dotan de códigos y de instrumentos jurídicos y administrativos para defender esas libertades. Ya le digo, ha salido a la lista y estamos en ella. Bueno, no nos sorprende que ya iban a por nosotros sin necesidad de estar en ninguna lista, ¿verdad? Ya nos han perseguido sin necesidad de estar en ninguna lista, ya nos han boicoteado desde todos los puntos de vista sin necesidad de estar en una lista. Esto quizá a nosotros, para lo que nos sirve, es para que vea usted hasta qué punto, es verdad, hasta qué punto necesitamos que usted nos siga ayudando. Ahora mismo el Televisión es la única televisión de Europa que vive mayoritariamente de las contribuciones de sus espectadores, de las contribuciones de sus suscriptores, porque suscripciones. Bueno, queremos seguir haciéndolo. Es una forma de ser absolutamente libre, de poder eludir las presiones del poder. Y nosotros hoy, señalados por el dedo maligno de un poder absolutamente despótico, podemos oponer un escudo. Ese escudo son ustedes, son todos y cada uno de ustedes los que nos apoyan. Se lo agradecemos infinito y, por supuesto, aquí, detrás del escudo, seguiremos dando la batalla.